Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai y el día de hoy les quiero platicar acerca de las restricciones que tenemos en China. Vamos a verlo. Bueno pues, como en el video anterior les comenté sobre las restricciones y censuras que tenemos aquí en China. Por ejemplo, que el Google no funciona sin un VPN y otros sitios de internet, también como el Facebook, YouTube y otros más. Entonces, hoy les quiero comentar acerca de la aplicación, bueno la página que tenemos en lugar del YouTube. Entonces el YouTube normalmente se tiene bloqueado también y bueno, nada más les quiero mostrar cómo es que funciona la contraparte del YouTube que es el Yoku. Y vamos a checar cómo es el movimiento con el Yoku. Si se dan cuenta, con el video anterior les dije que aquí no estoy conectado al internet, digo perdón al VPN, porque dice conectar, entonces no estoy conectado. Por lo que ninguna de estas páginas, mira vamos a recargar Instagram, no abre Twitter, a ver vamos a cerrar, porque hace rato las abrí, pero con el VPN entonces como que tienen... Le pongo por ejemplo Twitter, abro otra, por ejemplo Facebook, Twitter, Facebook y que otra por ejemplo el Instagram que de hecho no tengo pero... Vean, no abre nada, ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter... Esta si abre porque estoy en Baidu, se acuerdan que como estoy sin el VPN entonces Baidu si funciona perfecto. Por ejemplo aquí en Baidu, que es la contraparte de Google, le pongo Yoku, que es el YouTube chino. Y aquí me aparece luego, luego el YouTube. Bueno, el Yoku. Y esta es la parte de Yoku. Entonces aquí, ven, súper rápido me abre porque estoy aquí en la parte china. ¿Cómo es que seca uno de estos íconos? Bueno, porque ya he pues checado varias veces, entonces ya me doy una idea cómo es que vienen organizados. Por ejemplo aquí, esta es Xiaohar, este reconozco, este es para niños. Entonces, a ver cómo abre. Bueno, hay varias categorías. A veces, si es que yo no sé la categoría, este es creo que películas. Ah, sí, lo abrí aquí. Dianse, son películas y ya escoges aquí a veces por el país. Por ejemplo, este es Tawo, creo. Fawo, es French. Meiguo, es de Estados Unidos. Y ya le das click ahí en Estados Unidos, por ejemplo. Y ahorita me va a abrir acá, ¿no? ¿Cómo es que sé que es cada ícono? Lo que a veces hago es, por ejemplo, selecciono esto, lo copio. Y me voy al translator. El translator también es de Baidu porque en Google tendría que poner Google, ¿no? Y lo que hago nada más copio. Y ya, Hong Kong, USA, Corea, Taiwan, Francia, Holanda, Inglaterra, ¿no? Esto es lo que copié aquí. Entonces, pues ya ahí nada más veo en qué lugar están y ya les pongo ahí el click, ¿no? Esto, esta página, chequen si quieren ustedes, es de Baidu. Es Fanyi Baidu. Es donde normalmente traduzco todo. Aquí en Baidu, si le pongo, por ejemplo, translator, este, me manda a esta, que es Fanyi Baidu. Es la que ya le puse aquí como bookmark. Y ahí ya es donde, por ejemplo, copio lo que tenía y ya me aparecen ahí los subtítulos, ¿no? Vean, por ejemplo, así sin el VPN, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no nada. Entonces, voy a conectar ahorita el VPN, conectarme. Y dice, autorizando a Los Ángeles, getting configuration. Este es el Panda Poe, es el que tengo, Panda Poe. Y ese funciona bien. Entonces, ya nada más le voy a ir refrescar al Twitter. Y vean, automáticamente me empieza a abrir luego, luego todo, ¿no? El Instagram, el Twitter, y aquí tengo el Facebook, es el de la vida en China. Entonces, pues vean, o sea, cuando tengo el VPN ya funciona todo normal. Entonces, pues vean, es para que se den una idea de cómo es que se maneja aquí la censura china. Y a veces sí que cuesta un poco de trabajo, pues, adaptarse. Por ejemplo, también en los celulares, también no vienen con la tienda de Google, por ejemplo. Si lo compras un Xiaomi, pues viene con la tienda de Xiaomi. O el, varias, varias marcas, el Oppo, o no sé, Lenovo, varias marcas vienen con su propia tienda. Entonces, sí se puede bajar, digamos, la Google Store, pero hay que bajar todo tipo de files. Y entonces, sí se puede todo, pero siempre, como les comento en otros videos, como que cuesta siempre el doble o el triple de trabajo. Y, bueno, pues así está el rollo por estos lados del mundo. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues, a veces sí cuesta un poco de trabajo accesar a estos sitios que nosotros ya los tomamos como que están ahí, ¿no? O sea, nunca piensas que van a desaparecer o algo así. Pero aquí sí que te encuentras con ese tipo de restricciones todo el tiempo. También, por ejemplo, en lugar del WhatsApp, aquí se utiliza mucho una aplicación que es el WeChat. El WeChat, incluso cuando estoy en México la vez pasada, muchos de mis amigos ya tienen también el WeChat. Pero el WeChat aquí es así maravilloso porque no es solo, es como el WhatsApp, pero también puede subir, digamos, moments, le llaman. Es como las cosas que va subiendo, ahí se van como que guardando. Es como un mix, digamos, entre Facebook, WhatsApp y también se ocupa mucho para rollos más como de trabajo. Entonces, entre LinkedIn también, más o menos. Y también se puede pagar con la aplicación del WeChat. Por ahí tengo también otros videos que todas las tienditas, incluso las más humildes de la esquina, aceptan el pago de WeChat. Entonces, el WeChat, la aplicación, nada más la linkeas a tu tarjeta china. O me parece que también funciona con tarjetas de crédito. Pero la linkeas ahí y entonces prácticamente todo el tiempo haces los pagos a través del WeChat. Entonces, muchas aplicaciones sí son muy, muy necesarias aquí en China. Y otras, pues, nos vamos acostumbrando, digamos, ¿no? También hay, por ejemplo, el Taobao, el lugar de Amazon. Y el Taobao pertenece a Alibaba, igual que el Timor. El, ¿cuál es el otro? El AliExpress. Entonces, hay muchísimos tipos de páginas web y aplicaciones que son muy necesarias aquí en China. Entonces, bueno, así es esto. Y manden sus preguntas. Y díganme igualmente si es que sí pueden acceder a Yoku. Yoku igualmente no estoy seguro si es que sí abre en todos los países. Creo que aquí en la mayoría de los países asiáticos sí que abre el Yoku. Pero no sé del otro lado, en América, en Europa. Pero bueno, chéquenlo y por ahí me dicen en esos comentarios. ¡Saludos! ¡Chao!